Las obras valen mucho y cuestan poco. George Herbert Sí, pero... Consejos para casos difíciles Ya es costumbre para nosotros los autores que cada vez que enseñamos en cualquier foro de este material recibamos comentarios de diversas personas que dicen Sí, estamos acostumbrados a que nos digan Sí, pero mi situación es complicada. ¿Qué eso? O Sí, pero las personas con las que yo trato no se dejan convencer tan fácilmente. Además, la mayoría de los problemas a los que me enfrento surgen espontáneamente. Me cogen desprevenido. En pocas palabras, las personas son capaces de dar múltiples motivos para demostrar que las habilidades que hemos mencionado no se adecuan a las situaciones a las que ellos les importan. Sí, pero ¿qué pasa si alguien hace una cosa muy sutilmente? Te desquicia, pero es muy difícil de identificar. ¿Cómo debo lidiar con ello? Sí, pero ¿qué pasa si mi compañero de toda la vida se niega a siempre hablar de cosas importantes? No puedo obligar a una persona a dialogar. Sí, pero ¿qué pasa si no me puedo callar a tiempo? Me han dicho que nunca me acuesto enfadado, pero a veces pienso que necesito tiempo a solas. ¿Qué debería hacer? Sí, pero ¿qué pasa si no confío en la otra persona? ¿Cómo se supone que tengo que manejar eso? Sí, pero mi jefe y mi cónyuge son demasiado sensibles para aceptar comentarios. ¿No deberían simplemente dejar que las cosas fluyan? En realidad, las habilidades para el diálogo que hemos compartido se aplican a casi cualquier problema imaginable. Sin embargo, puesto que algunos son más complejos que otros, hemos escogido 17 casos difíciles. Nos tomaremos el tiempo suficiente para compartir una o dos ideas a propósito de cada uno. Acoso sexual o de otra naturaleza. Sí, pero no es que nadie me esté acosando abiertamente ni nada por el estilo, pero no me gusta cómo me tratan. ¿Cómo puedo hablar de ellos sinceramente sin crearme enemigos? El punto peligroso. Alguien hace comentarios o gestos de que usted encuentra ofensivos. La persona lo hace con poca frecuencia o lo bastante sutil como para que usted no sepa con certeza si el departamento de RH o su jefe puede ayudar. ¿Qué puede hacer? En estas situaciones, es fácil pensar que el que comete la falta tiene todo el poder. Parece que las reglas de la sociedad bien educada permiten a otros tener una conducta inadecuada y si alguien habla del tema, a los demás les parece que está reaccionado exageradamente. En realidad, la gran mayoría de estos problemas se acaban cuando se habla en privado con la persona que lo genera con respeto. El desafío más grande será la parte relativa al respeto. Si usted tolera esta conducta demasiado tiempo, tendrá tendencia a contarse y a contar a otros una historia de villanos cada vez más rotunda acerca de la persona que comete la falta. Esto agitará sus emociones hasta el punto en que acabará escupiendo fuego, aunque no sea más que a través de su lenguaje corporal. La solución. Cuente el resto de la historia. Cuente el resto de la historia. Si ha tolerado la conducta durante mucho tiempo, antes de mantener una conversación, reconozcalo. Esto puede ayudarle a tratar al individuo como una persona razonable, racional y decente, aunque su conducta no corresponda a esta descripción. Cuando sienta algún respeto por la otra persona, está preparado para comenzar. Después de definir un objetivo común para el intercambio, defina su camino. Por ejemplo, me gustaría hablar acerca de algo que está creando tensión contigo. Es un tema difícil de comentar, pero creo que nos ayudará a ser mejores compañeros de equipo si doy el paso. ¿Te parece bien? A veces, cuando entro en tu oficina, tus ojos se pasean de arriba abajo por mi cuerpo. Y cuando me siento junto a ti, frente a la computadora, pones el brazo alrededor del respaldo de mi silla. No sé si eres consciente de que haces estas cosas, así que quiero comentártelas porque transmiten un mensaje que me hace sentir incómoda. ¿Cómo lo ves tú? Si puede ser respetuosa, discreta, pero firme, en esta conversación acabarán con la mayoría de las conductas problemáticas. Y recuerde, si la conducta se pasa de la raya, no debe vacilar en ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos para garantizar que protejan sus derechos y su dignidad. ¿Mi cónyuge hipersensible? Sí, pero... ¿Qué hace cuando su cónyuge es demasiado sensible? Usted intenta hacer comentarios constructivos, pero él reacciona tan exageradamente que acaban enfrascados en el silencio. El punto peligroso. A menudo, las parejas llegan a un acuerdo no explícito durante el primer año de su matrimonio que afecta su manera de comunicarse durante el resto de su convivencia. Imaginemos que uno es sensible y no puede tolerar los comentarios, o que el otro no es lo suficientemente cuidadoso al hacerlos. En cualquier caso, en la práctica, acuerdan no hablarse. Viven en el silencio, los problemas tienen que ser enormes antes de que lleguen a hablar de ellos. La solución. Normalmente, se trata de un problema de no saber cómo definir su camino. Cuando algo le produce malestar, abórdelo con rapidez. Encontrarse el contraste también es útil. No tengo la intención de exagerar esto. Solo quiero abordarlo antes de que se me escape de las manos. Describe las conductas concretas que ha observado. Cuando Jimmy deja su habitación hecha una pocilga, recurres al sarcasmo para llamarle la atención. Lo llama cerdo y él se ríe como si no lo dijeras en serio. Explique prudentemente las consecuencias. Pienso que no tiene el efecto que tú quisieras. Él no se da por enterado con la indirecta y temo que comience a sentir rencor contra ti. Estimule las pruebas. ¿Tú lo ves diferente? Finalmente, aprenda a detectar las señales de que peligra la seguridad y procure dar seguridad. Cuando define adecuadamente las cosas y otros adopten una actitud a la defensiva, no llegue a la conclusión de que es imposible hablar del tema. Reflexione más profundamente sobre el asunto. Tome distancia con el contenido. Haga lo necesario para asegurarse de que su interlocutor se siente seguro y luego intente nuevamente definir su opinión con toda sinceridad. Cuando los cónyugues degan de darse mutuamente informaciones útiles, renuncian a la ayuda de un confidente y un entrenador para toda la vida. Pierden cientos de oportunidades para ayudarse el uno al otro a comunicarse más eficazmente. Incapaz de respetar los acuerdos. Sí, pero mis compañeros de equipo son unos hipócritas. Nos reunimos y hablamos de lo mucho que podríamos progresar, pero después las personas no cumplen con lo acordado. El punto peligroso. Los peores equipos no prestan atención a problemas de este tipo. En los buenos equipos es el jefe quien, a la larga, aborda las conductas problemáticas. En los mejores equipos, cada uno de los miembros es parte del sistema de responsabilidades. Si los miembros del equipo ven a otros trasgredir un acuerdo tomado colectivamente, lo deciden inmediatamente y de manera directa. Es peligroso esperar a que el jefe haga lo que los buenos compañeros de equipo pueden hacer por sí solos. La solución. Si un compañero de equipo no hace lo que usted piensa que debería hacer, usted le corresponde abordarlo. Nos hemos percatado de esto después de observar a un grupo de ejecutivos que acordaron obtenerse de hacer gastos discrecionales para ahorrar dinero con el fin de enfrentarse a una crisis a corto plazo. Esta estrategia sonaba bien en el cálido ambiente de una reunión afuera del trabajo, pero al día siguiente un miembro del equipo se destijo y pagó por adelantado a un proveedor por seis meses de asesoría, un servicio que parecía ser discrecional. Uno de los miembros del equipo que vio al ejecutivo disponerse a pagar y realizar luego el pago anticipado no entendió que ese era el momento de tener una conversación crucial, pues definiría si el equipo se enfrentaría unido al problema o fracasaría. Al contrario, decidió que era asunto del jefe hacer responsable a esta persona. Guardó silencio cuando el jefe supo lo de la transacción y abordó el tema. La política ya había sido transgredida y el dinero gastado. La motivación para apoyar al nuevo plan se desdibujó y el equipo se quedó sin dinero. Cuando los equipos intentan actuar unidos en torno a un cambio agresivo o asumir iniciativas osadas y novedosas, deben estar preparados para abordar el problema cuando uno de los miembros no cumple sus compromisos. El éxito no depende del absoluto cumplimiento de las nuevas expectativas, sino de los miembros del equipo que sostienen conversaciones cruciales unos con otros cuando algunos parecen volver a los antiguos hábitos. La deferencia a la autoridad Sí, pero las personas que trabajan para mí filtran lo que dicen suponiendo que es lo que yo quiero escuchar. Apenas toman la iniciativa para solucionar problemas importantes porque temen que no estaré de acuerdo con ellos. El punto peligroso Cuando los líderes se enfrentan a las diferencias suelen cometer uno de estos errores o no diagnostican bien la causa o intentan prohibir la deferencia en una orden categórica. Pronóstico equivocado A menudo los líderes son la causa del miedo, pero lo desconocen o al menos lo niegan. ¿Quién? ¿Yo? Pero si yo no hago nada para que la gente se siente incómoda. No ha aprendido a poner atención. No son conscientes de su estilo bajo presión. A pesar de esta exculpación de responsabilidades, su manera de actuar, su costumbre de hablar en términos absolutos y su uso sutil de la autoridad logran al final crear miedo y a la larga deferencia. También existe otro error de diagnóstico. Los líderes que se enfrentan a serviles aduladores suelen pensar que cometen algún error cuando de hecho conviven con los fantasmas de los jefes anteriores. Hacen todo lo posible por mostrarse abiertos, apoyar a las personas y comprometerlas, pero a pesar de sus genuinos esfuerzos la gente sigue guardando las distancias. A menudo las personas tratan a sus superiores como celebridades o dictadores, aunque estos no hayan hecho nada para merecerlo. Antes de hacer cualquier cosa, tiene que saber si usted es la causa, si vive con los fantasmas de los jefes anteriores o ambas cosas. Una orden para erradicarlo. Muchos superiores buscan el camino sencillo. Les ordenan a las personas que dejen de mostrar esa deferencia. Me parece que estás de acuerdo conmigo porque yo soy el jefe y no porque lo que diga tenga sentido. Totalmente de acuerdo. Preferiría que dejes de estar de acuerdo conmigo y te limites a escuchar lo que te planteo. De acuerdo a lo que usted diga. Aunque la deferencia asumida como hábito, se enfrenta a un callejón sin salida. Si no dice algo, probablemente continuará. Si dice algo, puede que esté estimulando su continuidad sin proponérselo. ¿La solución? Primero trabaje consigo mismo. Descubra cuál es la parte que le corresponde en el problema. No pregunte a sus subordinados. Si ellos ya se demuestran deferentes con usted, no harán más que encubrir el problema. Consulte con un compañero que lo haya visto en acción. Pida comentarios sinceros. ¿Es verdad que hace cosas que llevan a las personas a mostrarse deferentes con usted? Si la respuesta es sí, ¿qué hacer? Sonde el camino de su compañero pidiéndole que le enseñe o que le señale sus conductas concretas. Elaboren juntos un plan de ataque, trabaje en ello y pida información permanentemente. Si el problema proviene de los fantasmas, exprese sus opiniones públicamente. Describe el problema en una reunión de grupo o de equipo y luego pida consejos. No intente prohibirlo con una orden. Es imposible. Recompense a quienes toman riesgos y estimule las pruebas. Cuando las personas expresen una opinión contraria a la suya, agradezca su sinceridad. Conviértase en el abogado del diablo. Si no consigue que otros muestren su desacuerdo, manifieste su desacuerdo consigo mismo. Haga saber a las personas que todas las ideas pueden ser impugnadas. Si es necesario, abandone la sala. De a las personas espacio para respirar. La falta de confianza. Sí, pero no sé qué hacer. No estoy seguro que pueda confiar en esta persona. No ha respetado un plazo importante. Ahora me pregunto si debería volver a confiar en él. El punto peligroso. Las personas suelen pensar que la confianza es algo que se tiene o no se tiene. O se confía en alguien o no se confía. Eso pone demasiada presión en la confianza. ¿Qué quieres decir? ¿Que no puedo volver a casa después de medianoche? ¿No confías en mí? Pregunta su hijo adolescente. La confianza no tiene por qué darse indiscriminadamente. En realidad, se suele ofrecer de manera gradual y es muy específica en función del problema. También viene con dos condimentos, a saber, motivación y capacidad. Por ejemplo, puede confiar en mí para realizar una reanimación cardiovascular si es necesario. Estoy motivado. Pero no puede confiar en mí para que haga un buen trabajo. No tengo idea de cómo hacerlo. La solución. Aborde la confianza en torno a un tema, no en torno a una persona. Cuando se trate de recuperar la confianza en los demás, no ponga el listón demasiado alto. Simplemente intente depositar su confianza en cuestiones puntuales. No en todos los temas. No tiene por qué confiar en ellos para todo. Para tener seguridad en el momento adecuado, exprese sus preocupaciones. Defina prudentemente aquello que observa. Tengo la sensación de que solo compartes los aspectos positivos de tu plan. Tendría que saber más acerca de los posibles riesgos antes de sentirme cómodo. ¿Te parece bien? Si alguien recurre a trucos, dígaselo. Por otro lado, no utilice su desconfianza como un garrote para castigar a otros. Si se ha ganado su desconfianza en algún aspecto, no permita que aquello contamine su percepción de la totalidad de su carácter. Si se cuenta a sí mismo una historia de villanos que exagera la poca fiabilidad del otro, actuará de manera que les ayuda a justificar por ser aún menos merecedores de su confianza. De esta manera, dará inicio a un ciclo contraproducente y conseguirá más de lo que desea. No quiere hablar de nada seriamente. Sí, pero mi cónyuge es la persona de la que hablaba antes. Ya sabe, intento sostener una conversación que tenga sentido. Intento solucionar el problema. Importante y mi cónyuge simplemente se retrae. ¿Qué puedo hacer? El punto peligroso. Es habitual culpar a otros por no querer seguir dialogando como si fuera una especie de trastorno genético. Ese no es el problema. Si otros no quieren abordar temas difíciles es porque creen que no servirá de nada. O no saben dialogar o usted no sabe. O ninguno de los dos sabe. O al menos eso piensan. La solución. Antes que nada, debe trabajar consigo mismo. Puede que su cónyuge sienta aversión por las conversaciones cruciales, incluso cuando habla con una persona competente. Sin embargo, usted sigue siendo la única persona con quien puede trabajar. Comience con desafíos sencillos y no busque los temas más difíciles. Haga lo posible para crear seguridad. Permanezca atento constantemente para ver cuando su cónyuge empieza a sentirse incómodo. Use un lenguaje prudente y separe la intención del resultado. Estoy segura de que no tendrás la intención de... Si su cónyuge manifiesta permanentemente su negación a hablar de sus problemas personales, aprenda a sondear el camino de los demás. Practique estas habilidades cada vez que pueda. En resumen, empiece por algo sencillo y luego incorpore todas sus herramientas de diálogo. Ahora bien, dicho esto, ejercite la paciencia. No regañe. No pierda la esperanza para luego decantarse hacia la violencia. Cada vez que se vuelva agresivo o insultante, le da a su cónyuge pruebas adicionales de que sus conversaciones cruciales no consiguen nada excepto causar daño. Si observa constantemente su mejor conducta para el diálogo, creará más seguridad en la relación y aumentarán las probabilidades de que su cónyuge comience a comprender las indicaciones y a convencerse. Cuando vea señales de progreso, puede acelerar su desarrollo, invitando a su cónyuge a conversar con usted sobre cómo conversan. En este caso, el desafío consiste en crear de seguridad definiendo un objetivo común convincente. Tiene que ayudar a su compañero a ver una razón para tener una conversación. Una razón que sea tan convincente que le den ganas de participar. Comparta lo que cree que podrían ser las consecuencias de tener o no tener esta conversación, tanto positivas como negativas. Explique lo que significa para ustedes dos y para la relación. Luego, invite a su cónyuge a que ayude a definir los temas que le cuesta abordar en una conversación. También describan por turnos cómo los dos tienden a enfocar estos temas. Luego, hablen de los posibles beneficios que entrañan a ayudarse mutuamente a progresar. A veces, si no se ven capaces de hablar de los temas difíciles, puede hacerlo con más facilidad acerca de cómo hablan o no hablan de ellos. Eso contribuirá a poner las cosas en marcha. Vago, pero molesto. Sí, pero la persona en la que pienso no hace cosas abiertamente inaceptables. Solo cuestiones sutiles que comienzan a ponerme nervioso. El punto peligroso. Si las personas sencillamente lo molestan en un sentido abstracto, puede que lo que hagan no merezcan una conversación. Quizá el problema no es su conducta, sino su tolerancia. Por ejemplo, un ejecutivo se lamenta, mis empleados realmente me decepcionan. Basta con ver lo largo que tiene el cabello. Resulta que los empleados en cuestión no tienen contacto con nadie excepto unos con otros. Lo largo que lleven el pelo no tiene nada que ver con su rendimiento en el trabajo. En realidad, el jefe no tiene motivos para hacer comentarios. Sin embargo, cuando las acciones son a la vez sutiles e inaceptables, entonces tiene que volver sobre su camino a la acción y señalar precisamente lo que otros hacen o lo contrario, no hay nada de qué hablar. Las descripciones abstractas acompañadas de sus conclusiones o historias vagas no tienen sitio en la conversación crucial. Por ejemplo, cada vez que su familia se reúne y su hermano no deja de hacer comentarios desagradables sobre todos, utilizando un humor sarcástico, los comentarios individuales no son lo bastante insultantes como para discutirlos. Lo que usted desea abordar es que estos constantes comentarios convierten todas las reuniones en el anólogo negativo. Recuerde aclarar los hechos. Es la tarea que exigen las conversaciones cruciales. La solución. Vuelva sobre su camino a la acción hasta la fuente. Identifique las conductas concretas que están fuera de límite y tome nota. Cuando haya hecho sus deberes, piense en las conductas que ha anotado y asegúrese de que la historia que se encuentra a sí mismo sobre estas conductas sea lo bastante importante para el diálogo. Si lo es, procure seguridad y defina su camino. No demuestra iniciativa alguna. Sí, pero algunos miembros de mi equipo de trabajo hacen lo que les pide y nada más. Si se enfrentan a un problema, solo intentan arreglarlo una vez. En cambio, si sus esfuerzos fracasan, abandonan. El punto peligroso. Es más probable que la mayoría de las personas hablen de la existencia de una mala conducta de que de la ausencia de una conducta buena. Cuando alguien realmente molesta, los superiores y los padres por igual se ven obligados a actuar. Sin embargo, cuando las personas sencillamente no consiguen desenvolverse con excelencia, es difícil saber qué decir. La solución. Nuevas y mejores expectativas. No trate con un caso en específico, sino con el modelo de su conjunto. Si quiere que alguien demuestre más iniciativa, dígaselo. De ejemplos específicos de cuando la persona se enfrentó a un obstáculo y se dio por vencido después de que tan solo de un intento. Sube el listón y procure que quede muy claro qué ha hecho. Participen ambos en la lluvia de ideas y sobre lo que podrían haber hecho para ser más persistentes y más creativas e idear una solución. Por ejemplo, te pedí que realizaras en lugar de acabaras una tarea que debías determinar por todos los medios antes de que yo volviera de un viaje sin excusa. Tuviste un problema, intentaste ponerte en contacto conmigo y luego sencillamente dejaste un mensaje a mi hijo de 4 años. ¿Qué podrías haber hecho para dar conmigo en la carretera? ¿Qué habría sido necesario para crear una estrategia de apoyo? Presta atención a cómo compensa la falta de iniciativa de alguien. ¿Se ha hecho responsable a sí mismo del seguimiento? Si la respuesta es sí, hable con la persona para que asuma esa responsabilidad. ¿Ha pedido a más de una persona que se ocupe de la tarea para estar seguro que la acabarán? Si la respuesta es sí, hable con la persona originalmente encargada de informar sin dilación sobre el progreso, de manera que solo necesitará asignar a otra persona al trabajo cuando haya una clara necesidad de más recursos. Renuncie a declarar sus expectativas de que otros no tomarán iniciativa. Al contrario, hable de sus expectativas y alcance acuerdos que otorguen la responsabilidad a los miembros del equipo, a la vez que estos le dan información con bastante premura para no dejarlo en la estacada. Muestra un patrón. Sí, pero no es el problema aislado. Es que no paro de hablar con el personal del mismo problema. Me siento como si tuviera que escoger entre tener que regañar o asumir el problema. ¿Y ahora qué? El punto peligroso. Algunas conversaciones cruciales no funcionan bien porque están sosteniendo la conversación equivocada. Conversa con alguien que ha llegado tarde a una reunión por segunda vez, luego una tercera. La sangre le comienza a hervir, luego se muerde el labio y da otro amable recordatorio. Finalmente, después de que aumenta su irritación, se vuelve violento. Hace un comentario irónico o cortante y luego acaba actuando como un despistado porque la reacción parece muy desproporcionada en relación a la falta leve. Si sigue volviendo al problema original, sin hablar del problema nuevo, se encuentra atascado en la metáfora atrapado en el tiempo. Solemos hablar de este problema recurriendo a la metáfora de la película atrapado en el tiempo. Si vuelve siempre al problema inicial, se parece a Bill Murray en aquella película y se ve obligado a volver a vivir la misma situación, una y otra vez en lugar de lidiar con el problema importante y nunca se resuelve nada. La solución Aprende a detectar patrones de conducta. No se centre exclusivamente en un solo acontecimiento. Observe la conducta a lo largo del tiempo. Luego defina su camino hablando del modelo. Por ejemplo, si una persona llega tarde a las reuniones y se propone mejorar, la próxima conversación no debería versar sobre la tardanza. Debería ser acerca de su incapacidad para incumplir los compromisos. Este es un mayor problema. Ahora se trata de confianza y respeto. Las personas suelen volverse mucho más emocionales de lo que justifica el tema que ha abordado porque hablan del tema equivocado. Si realmente está molesto debido a un patrón de conducta, pero no solo hablan de este último caso, sus emociones parecerán desproporcionadas. Al contrario, lo interesante sucede cuando sostenemos las conversaciones adecuadas. Nuestras emociones se calman cuando hablamos acerca de algo que realmente nos preocupa, el patrón de conducta. Seremos capaces de actuar con más postura y eficacia. No se deje arrastrar a tratar los casos aisladamente o su preocupación parecerá trivial. Aborde el problema del patrón general. Necesito tiempo para calmarme. Sí, pero me han dicho que nunca debería irme a dormir enfadado. ¿Eso siempre es una buena idea? El punto peligroso. Una vez que se ha enfadado, no siempre es fácil calmarse. Se ha contado a sí mismo una historia desagradable. Su cuerpo ha respondido preparándose para un altercado y ahora intenta hacer lo posible para no darles salida. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Intenta seguir en el diálogo aun cuando su intuición le dice que reflexione sobre ello? Al fin y al cabo, mamá decía, nunca te vayas a la cama enfadado. La solución. De acuerdo, mamá no tenía toda la razón. Tenía razón en señalar que no debemos dejar que los problemas queden sin resolver. Se equivocaba al decir que se debe de perseverar en una discusión sin importar su estado emocional. Es perfectamente válido plantear que necesitamos tiempo a solas y que quisiéramos volver sobre la discusión más tarde. Por ejemplo, mañana. Después, cuando haya disminuido el nivel de adrenalina y haya tenido tiempo para pensar en los problemas, sostenga la conversación. Llegar a un acuerdo mutuo para darse un respiro no es lo mismo que caer en el silencio. De hecho, es un ejemplo muy saludable de diálogo. Como nota al margen sobre el tema, no es buena idea decirle a otros que tienen que calmarse o que necesiten darse un respiro. Puede que necesiten tiempo, pero es difícil sugerirlo sin parecer paternalista. Tómate 10 minutos, cálmate y vuelve a hablar conmigo. Con otras personas, vuelva a la fuente de su irritación. Vuelva sobre el camino a la acción de sus interlocutores. Excusas permanentes. Sí, pero mi hijo adolescente es un maestro de las excusas. Le hablo de un problema y él siempre tiene una nueva razón para explicar por qué no es culpa suya. El punto peligroso. Es fácil verse arrastrado a una serie de excusas interminables, sobre todo si la otra persona no quiere hacer lo que usted le ha pedido y descubre que siempre que le dé una razón plausible no hay problemas. Salgo a trabajar antes que mi hijo se vaya a la escuela y he sabido que siempre llega tarde. Al principio me dijo que llegaba tarde porque la alarma de su reloj despertador se había estropeado. Al siguiente día me dijo el viejo coche que le compramos sufrió una avería. O al menos eso dice. Luego su amigo olvidó pasar a buscarlo. Luego tuvo un resfriado y no pudo oír su nuevo despertador. Y luego, y luego, y luego. La solución. Con personas imaginativas. Realice una incursión preventiva contra cualquier nueva excusa. Consiga un compromiso para solucionar el problema general, no solamente la causa mencionada. Por ejemplo, la primera vez que una persona llega tarde, procure obtener un compromiso de su parte para reparar la alarma y cualquier otra cosa que sea un obstáculo. La reparación de la alarma trata con solo una causa potencial. Dígale a la persona que solucione el problema a saber llegar tarde. De modo que piensas que si compras un nuevo reloj despertador, serás capaz de llegar a la escuela a tiempo. Me parece estupendo. Haz lo que haga falta para llegar a tiempo. ¿Puedo contar con que mañana llegarás a las 8 en punto? Recuerde, a medida que las excusas se acumulan, no aborde la excusa más reciente. Hable del patrón de conducta. La insubordinación o la falta de respeto. ¿Qué pasa de la raya? Sí, pero ¿qué pasa si las personas con las que hablo no solo están enfadadas, sino que también manifiestan insubordinación? ¿Cómo lidiar con eso? Punto peligroso. Cuando tengan que hablar de un tema difícil con sus empleados o incluso con sus hijos, siempre existe la posibilidad de que se pasen de la raya. Se desplazarán de una riña amistosa a una discusión acalorada, y después el desagradable terreno donde se manifiesta la insubordinación o falta de respeto. El problema es que la insubordinación es tan poco habitual que coge a la mayoría de los líderes por sorpresa, de modo que buscan tiempo para decidir qué hacer, y al hacerlo dejan que la persona se salga con la suya con algo que estaba completamente fuera de lugar. Peor aún, su indiferencia hace de ellos un cómplice de todos los futuros abusos. Los padres, al contrario, tomados por sorpresa, tienden a responder con la misma moneda y se enfadan e insultan. La solución. Manifieste una tolerancia cero ante la insubordinación. Dígalo de inmediato, pero respetuosamente. Cambie de tema para tratar el problema de cómo actúa con esa persona. Sepa identificar la escalada de la falta de respeto antes de que se convierta en un abuso de insubordinación. Haga saber a la persona que su pasión por el tema en cuestión lo conduce por un camino peligroso. Me gustaría dejar de lado el tema en cuestión por un momento cuando acabe lo retomaré sin dilación. La manera en que te inclinas hacia mí y levantas la voz me parece una falta de respeto. Quiero ayudarte en tus inquietudes, pero las cosas se complican mucho si esto continúa. Si no puede ocuparse de ello en el primer momento, hable de la insubordinación y busque ayuda de los especialistas del Departamento de Recursos Humanos. Lamentarse después de decir algo horrible. Sí, pero a veces dejo que un problema se prolongue mucho tiempo y cuando finalmente saco el tema, a colación digo cosas horribles. ¿Cómo puedo remediarlo? El punto peligroso. Cuando otras personas hacen cosas que nos molestan, luego nosotros mismos contamos una historia sobre por qué son malas personas o están equivocadas. Estamos preparándonos para una conversación malsana. Desde luego, cuando nos contamos a nosotros mismos una historia desagradable y luego nos quedamos con ella, esta no hace más que empeorar la historia. Las historias que no abordamos no mejoran con el tiempo, sino que fomentan o fermentan. Luego, cuando al final ya no lo soportamos, decimos algo que lamentaremos. La solución. En primer lugar, no reprima su historia. Utilice sus habilidades anime de inmediato antes de que la historia se vuelva demasiado desagradable. En segundo lugar, si ha dejado que el problema persista, no mantenga la conversación crucial cuando esté enfadado. Fije un momento en que pueda hablar con calma. Luego, utilizando sus habilidades anime, explique lo que ha visto y oído. Cuente con prudencia la historia más sencilla y menos ofensiva. Tu manera de contarme que nuestro vecino piensa que soy un imbécil me preocupa. Sonreíste y te reíste al decirlo. Estoy comenzando a preguntarme si disfrutas cuando vienes a transmitirme comentarios negativos. ¿Es eso lo que usted sucede? Si dice algo horrible como, eres cruel, lo sabías, te fascina, reírte de mí, estoy harto, pida disculpas. No puede deshacer lo hecho, pero sí pedirle disculpas. Luego, defina su camino. Delicado y personal. Sí, pero ¿qué pasa si alguien tiene un problema de higiene? O quizás una persona aburrida y los otros lo evitan. ¿Cómo hablar de algo personal y delicado como eso? El punto peligroso. La mayoría de las personas evitan los temas delicados como si fueran a la peste. ¿Quién puede culparlos? Por desgracia, cuando el miedo y la compasión malentendida pueden más que la honestidad y el valor, las personas llegan a vivir años sin recibir información que podría serles sumamente útil. Cuando las personas se deciden hablar, suelen saltar del silencio a la violencia, bromas, motes y otros intentos velados por introducir vagos comentarios indirectos e irrespetuosos. Además, cuando más tiempo pase sin pronunciarse, mayor será el dolor cuando finalmente transmita su mensaje. La solución. Utilice el contraste. Explique que no desea herir los sentimientos de la otra persona, pero que quiere compartir algo que podría ser útil. Defina un objetivo común. Deje que la otra persona sepa sus intenciones son respetables. También explique que siente y reitere para tratar el tema debido a su naturaleza personal. Pero dado que dicho problema interfiere con la eficacia de la otra persona, lo ve como un deber. Describa prudentemente el problema, no juegue con él ni exagere, describa las conductas específicas y luego busque soluciones. Aunque estas discusiones nunca son fáciles, desde luego no tienen que ser ofensivas ni insultantes. Distorsión de palabras. Sí, pero mis hijos no paran de distorsionar lo que digo. Si intento decirles que no deberían hacer algo, me dicen que jamás les dije exactamente eso. Comienzan a ponerme de los nervios. El punto peligroso. A veces los padres y los líderes caen en el truco de aceptar el rendimiento deficiente de los individuos dotados de un pico de oro que son infinitamente creativos cuando se trata de inventar nuevas maneras de explicar por qué no estaban enterados. Estas personas tan creativas no solo tienen la capacidad de conjurar excusas creativas, sino también la energía y la bondad para hacerlo incesantemente. Al final acaban cansándonos. El resultado es que pueden salirse con la suya rindiendo menos o rindiendo deficientemente, mientras que los miembros trabajadores y enérgicos de la familia acaban o del trabajo acaban llevándose una parte injusta de la carga del trabajo. La solución. He aquí otro caso donde el patrón de conducta importa más que los casos individuales. Defina prudentemente el patrón fino en que se incurre y la carga de distorsión de las palabras. Hágales saber que no engañan a nadie. En este caso, no se siente exclusivamente en los actos, porque las personas creativas siempre encontrarán nuevas iniciativas inadecuadas. No me dijiste que no podía llamarla estúpida. Hable acerca de las conductas y los resultados. Cuando llamas estúpida a tu hermana y eres sus sentimientos, por favor no hagas eso. Ni digas cualquier otra cosa.